Parte de la labor del investigador es difundir a la comunidad, precisamente, o en primera instancia, a su comunidad lo que está generando. Entonces, parte de mi trabajo ha sido escribir artículos de investigación, tengo algunos libros publicados también de divulgación de la ciencia, donde lo que trato de hacer es que con un lenguaje claro, sencillo, y también, según yo, es lo que creo, atractivo para el lector, lo capto. Entonces, siempre utilizo mitología, siempre utilizo referencias a artistas. Por ejemplo, en este caso, este artículo que te refieres es uno reciente que escribí sobre Arcimboldo, que él fue un artista europeo, donde él lo que utilizaba era combinaciones de animales, de vegetales, de frutas, de flores para hacer sus cuadros. Esos cuadros... Que muchas veces eran retratos, ¿no? Sí, eran retratos, precisamente, retratos de personajes de su época, de la aristocracia principalmente, donde él trataba de hacer una composición donde, dependiendo de la perspectiva que dabas tú de la imagen, te permitía decir, bueno, son frutas, y ya le dabas una perspectiva diferente, hasta lo volteabas, lo ponías de cabeza, y ya te dabas cuenta que era el rostro de una persona. Entonces, casi siempre cuando trabajo en mis artículos de divulgación, o mis manuscritos de divulgación, mejor dicho, trato de darle ese toque de, no solamente la ciencia involucrada, sino también los aspectos de mitología, de cosas más allá del espacio físico. Sí, o muchos términos coloquiales también, o sea, cosas con las que la gente se puede relacionar, que diga, ah, mira esto. Sí, que le resulte atractivo, agradable, porque realmente a veces uno pensaría que la ciencia es algo aburrido, al contrario, es algo en lo que te diviertes muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, al menos yo desde niño tenía la intención de dedicarme a hacer algo de la biología, aunque finalmente no soy biólogo, soy oceanólogo, pero toda mi carrera, casi más de 30 años de carrera académica me he dedicado a las cuestiones biológicas y lo más importante es que, como dice un colega, más bien nuestro maestro de muchos, el doctor Juan Luis Cifuentes, dice que él tiene casi 60 años dedicándose a la biología, dice que él ha pagado esos 60 años divirtiéndose y es exactamente lo mismo. Por fortuna tengo este trabajo que lo hago con gusto y además me pagan, entonces es lo mejor que puede uno hacer dedicar sus años jóvenes en estudiar o desarrollar una habilidad que te guste para que el resto de tus días sean lo más satisfactorio posible. Entonces, en este caso, estudié algo que me gusta y luego trabajo en algo que me gusta y luego me pagan, pues es mejor. Que una de las contrapartes se podría decir que uno nunca termina de trabajar ni nunca termina de no trabajar, ¿no? O sea, estás ahí como que en medio, lo disfrutas tanto que solo tu trabajo, pero a la vez tu vida también se vuelve tu trabajo. Sí, realmente para mí es difícil desligar la parte personal de la parte laboral porque yo puedo estar las 24 horas del día pensando en esto que me gusta, aunque esté ya descansando en mi casa porque ya para mí, como es una extensión de mi actividad, de recreo, digamos, aunque sea mi trabajo, pero te recreas, lo disfrutas. Es, como dicen, una actividad lúdica venir a trabajar. Sí. Igual incluidas dar las clases porque es parte también de mi labor en la impartición de cursos a los estudiantes, principalmente de biología. Pero sí es muy satisfactorio poder combinar todo este tipo de cosas. ¿Y de qué otras fuentes se alimenta para sacar estas simbiosis entre lo que usted toma como referencias científicas en sus investigaciones y pues darle el giro, ¿no? Para adaptar a la sociedad. Que yo podría hacer la semejanza de que yo tengo este programa donde el formato es largo, pero yo lo tengo que adaptar a cómo consume la gente hoy en día, que es en formatos más chicos, ¿no? Que últimamente está como que cambiando esa manera de consumir el contenido, pero de todos modos sigue estando muy arraigado la espontaneidad, la capacidad de retener la atención de la gente, pues es muy efímera, ¿no? Sí. Tengo que poder adaptar eso, igual que usted dice que adapta sus investigaciones a lo que puede llegar a amarrar, ¿no? En la gente. Al menos eso pienso que lo he tratado de lograr porque a veces con que una persona que leyó tu artículo o que compró tu libro y te dice que le fue agradable, entonces dices, ah, bueno, creo que lo que estoy haciendo va funcionando. Y sí, principalmente yo me nutro de otros autores. O sea, como dicen una frase que es muy conocida donde se dice que descansamos sobre hombros de gigantes, eso hace referencia a que lo que hacemos ahora y el conocimiento que tenemos actualmente es debido a toda la gente que ha pasado por este mundo y ha generado conocimiento, ha ido acumulando, entonces eso nos ha permitido a nosotros tener una perspectiva diferente. Es exactamente lo mismo que yo hago. Veo qué hacen otros, cómo lo hacen y esa gente es la que me inspira para hacer, ya sea que lea un libro, vea un documental, oiga la opinión de una persona, lea, no solamente, o sea, también es algo importante, no solamente de ciencia, tal vez, veo una pintura, me estimula o me inspira a hacer algo, leo a un autor, estoy leyendo una novela y algo, alguna palabra de ese autor me inspira para hacer algo, o veo un programa de televisión o algo de historia, de cualquier tema y alguna palabra o algo me inspira. Por ejemplo, ahorita que dices, estaba la otra vez, bueno, hace mucho tiempo que me ocurrió eso, estaba viendo un programa sobre la Segunda Guerra Mundial, un documental, entonces decía que lo que utilizaron principalmente para evitar que los tanques avanzaran, usaban unos como dados que ponían, de concreto que ponían en el suelo, y eso evitaba que pasaran los tanques y eso les llamaban dientes de dragón. Entonces dije, ah, bueno, qué interesante, entonces empecé a hablar de por qué, en este texto empecé a hablar de por qué es que le llamaban dientes de dragón, luego relacioné con algunas historias mitológicas sobre los dientes de dragón, entonces todo eso me llevó a una vorágine de pensamiento y curiosamente, o sea, te vas alimentando de todo eso y primero lo vas desarrollando todo el esqueleto, el formato de la idea, la vas desarrollando en la mente y ya llega el momento en que tienes la necesidad de plasmarlo en papel, pero no es de que digas, ah, ahorita voy a hacer esto, no, digo, ah, esa es una buena idea para desarrollar y luego vas tú adicionando el elemento de lo que vas percibiendo, de lo que vas leyendo y ya tienes un formato general y eso ya luego en mi caso lo plasmo en palabras, trato de plasmarlo en palabras para que esa idea quede ahí porque luego me ocurre, es bien curioso, que llegue el momento en que me da ansiedad porque no puedo liberar eso que tengo en la cabeza y necesito ya espacio para pensar en otras cosas, entonces ya escribo eso y ya me liberé y a veces ya ni me acuerdo porque ya estoy pensando o ya tengo listo lo que sí. ¿Y qué sucede primero? O sea, primero al darle la inspiración de algo luego lo combina con algo que sucede por casualidad a la hora de estar investigando algo más científico o primero sucede que encuentra algo científico y busca usted cómo darle la manera de darle la forma para que la gente le preste atractivo. Son las dos opciones, a veces percibo un hecho científico o más bien un hecho que lo abordo técnicamente desde el punto de vista de la ciencia, por ejemplo, vamos a suponer que veo un ave que está comiendo por ejemplo veo un ave como me ocurrió aquí iba saliendo y veo un ave que está manchada un zanate generalmente los zanates son de colores un color oscuro entonces vi que este tenía una raya blanca dije qué raro lo pintaron o qué pasó entonces me di cuenta que es un tipo de una aberración en su pigmentación que está relacionado con aspectos genéticos entonces ahí va el aspecto técnico entonces desarrolló una nota científica donde documento ese caso y luego digo ah bueno esto se puede abordar en cuanto a las razones de por qué para trabajar un artículo científico por qué es que las aves tienen esos colores entonces ya empiezo a ver cómo se les atribuyó a los colores su relación con ciertas sensaciones o ciertos sentimientos entonces puedes ver puedes empezar ya a relacionar todo el color con el sentimiento por ejemplo pues los zanates es un ave oscura sí entonces los colores oscuros están relacionados principalmente con los aspectos ocultos sí con el miedo del mal el inframundo por eso es que ahí los los relacionamos con sus parientes los cuervos entonces por qué los cuervos entonces los relacionamos siempre sale una bruja con un cuervo al lado sí 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 el mal porque son los los mensajeros del mal y de ahí te vas armando todo ese aspecto entonces dependiendo de el tipo de trabajo que quieras hacer bueno ya mueve por el aspecto técnico y a buscar una conceptualización y ahí no me puede llevar a hacer ya el aspecto de divulgación generalmente no le puedo llamar a veces no es que escriba literatura yo hago divulgación de la ciencia tal vez sí me sí me tomo a veces prestados algunos elementos literarios como por ejemplo la ficción porque a veces sí necesito hacer ficción por ejemplo cuando hablo de por ejemplo mi abuela mi abuela era una persona de ascendencia maya pero también de ascendencia española allá ella vivía en Yucatán entonces me contaba muchas historias sobre animales muchas historias fantásticas por ejemplo ella me decía que cuando era niña y caminaba por los caminos de allá de Yucatán que se les llama sacbe son caminos blancos brillantes brillan porque el piso más bien el suelo allá es de carbonato de calcio porque toda esa era una zona de arrecifes coralinos millones de años atrás entonces brillan en la noche entonces ella me decía que cuando caminaban por esos caminos bueno tú caminas por ahí la selva está a ambos lados no ves nada más el camino ella oía que platicaban que había gente platicando a los lados del camino y que en una ocasión se asomó y eran dos culebras que estaban platicando eso me lo platicaba entonces yo para comentar de eso bueno hablo de que pues no es posible en un artículo de divulgación que no hay ninguna evidencia que nos diga que las serpientes hablan pero sí de que se paran una frente a otra como si estuvieran dialogando a veces cuando se están enfrentando o cuando se están cortejando entonces todo eso ahí empiezas a hilar y luego entra la ficción cuando hablo de cómo mi abuela me relató todo eso porque lo tengo bueno fue hace muchísimos años lo tengo en fragmentos dentro de mi cabeza y necesito ficcionar o hacer ficción para darle un sentido al texto a la redacción del texto entonces ahí es donde viene un poquito la ficción